Luis Robles, cariñosamente, Papín, o Papín Tuco, como quiera que usted le quiera decir, está con nosotros en este día. Señor Robles, gracias por recibirnos en la tranquilidad de su hogar. Primero le saludo. ¿Cómo se siente? Gracias, gracias, Julio. Más que un placer para mí. Es una bendición poder estar aquí contigo. Y me merece mucho respeto que tú estés aquí y le doy la gracia a ti y al pueblo, de día, de noche, a la hora que ve tus programas y tus informaciones, que son de impacto siempre. Y por eso he decidido darte alguna pincelada porque tú me mereces mucho respeto. Tú eres un gran periodista, un gran comunicador y tienes un elenco demasiado poderoso y muchos seguidores de la verdad. Y la verdad no era libre, dice la palabra del Señor. En días pasados, en este mismo escenario, usted ofreció una rueda de prensa con sus abogados. Usted decía que le daba unos cinco días a la iglesia tabernáculo de amiento para que de manera voluntaria salieran de sus terrenos. ¿Ha pasado el tiempo? Me gustaría saber qué ha pasado, si llegaron a un acuerdo. ¿Qué ha pasado? Bueno, no tenemos ningún acuerdo. Ya no hay acuerdo. Ahí, gracias a Dios, esos acuerdos se terminaron porque lamentablemente ya no hay negocio sobre ninguna circunstancia. Porque vuelvo y le reintegro. No es posible que usted no haya podido pagar un millón doscientos y usted quiera hacer otro acuerdo de pago si no es posible. Así también le informé a otro amigo que me solicitó a la capital, el cuarto hubo que ir la semana pasada a la capital. Y le dije que no había negocio y que ni el presidente, ni él, ni nadie tenían derecho de propiedad. Que el derecho de propiedad es mío y que hay que respetármelo. Porque esa es mi propiedad, el cual ha pagado mis impuestos y estoy legal. Y la estoy reclamando porque es mía. La iglesia envió un comunicado donde expresaba ese comunicado que el ministro interior del policía como que no prestaría a la policía, o le instruiría al director de la policía, que no prestara a la policía para realizar dicho desalojo. ¿Cómo no le merece? Él no puede estar por encima de la ley. Eso es falsedad de falsedad. Esa es otra más de la tanta falsedad que el pastor le vende a este pueblo. Me da pena que el pueblo cristiano, la iglesia evangélica, estén pasando por un momento tan difícil, teniendo una persona que no habla la verdad. Y Dios nos dice en su palabra, os hablar la verdad y la verdad os nos hará libres. Lamentablemente el pastor no habla la verdad. El mismo día que él fue a la capital, yo fui en la tarde del ministro interior del policía que me citó para que fuera allá también. El ministro interior del policía quiso hacer un acuerdo de negociaciones entre las dos partes. Y yo le dije que si él no había podido pagar un millón doscientos, no se le podían fiar 38 millones. Porque él le dijo al ministro que tenía cinco millones para darlo adelante y que el otro dinero para pagármelo es un año. Y yo le dije al ministro, usted no tiene documento, usted no tiene propiedad, usted no tiene derecho a obligarme a mí ni a venirme a proponer que yo fui mi propiedad sin usted saber cuánto tiempo yo tengo. Yo tengo seis años en la justicia bregando con este caso para obtener mi legalidad. Y no acepto que ni usted ni el presidente ni nadie me la viole. Que esto no se trata de que Pedro es amigo suyo ni Juan. Esto no es cosa de amigo. Yo soy amigo suyo, el otro amigo suyo, usted es amigo del país entero. Pero usted no tiene derecho a prohibirme. No, pero mijo, cógelo con calma. Que yo le quiero que usted llegue a un entendimiento. Le dije, no hay entendimiento, ni venta, ni negocio sobre ninguna circunstancia. Ahora, por otro lado, Julio, siendo decente con lo que se trata de la iglesia, vuelvo y te reintegro que le di cinco días el otro día. Pero el pastor no le importa, el pastor viola todo. Este documento que está aquí. ¿Qué es eso? Eso es un acto de aguacil donde yo le notifiqué el día 3, el día 3 de febrero. Que no podía construir ni hacer nada en ese proyecto porque estaba en manos de la justicia. Y que había que poner claro primero la justicia que te llevábamos. Antes de construir algo ahí para que después no alegue que gato y que hizo esto y esto. Dios me da pena que él le diga a la gente de 15, de 20, de 80. Ahora quiere 80 millones, dice él ahora. Quiere 80 millones para hacer un mega templo. Que va a ser un telemaratón de tres días. O sea, yo, a Juala Dios le dé, no, 80, no, que le dé 500, mil, mil millones. Que haga todo lo que él quiera conforme a la voluntad económica. No es la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es ser humilde. Humillarse delante de Dios para que Dios haga la cosa conforme a su voluntad. No a la conforme de la carne. Yo soy Dios y soy esto. Si usted no tiene dinero que usted tiene que salir a pedir para hacer la cosa, debe de cuidarse. Sí. En definitiva, usted no ha recibido su terreno. No ha recibido mi terreno, pero tampoco soy hombre de hacer cosas compulsivas. Porque no soy hombre de emoción. Y el hombre que tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios, espera que Dios sea el que le guíe y le llene su camino de bendición. Yo no voy a hacer nada por la fuerza, por el momento. Pero si no, esa verá que le llegará un plazo que se va a vencer, que es de la justicia, que lo va a sacar. Y después yo no quiero que el pueblo me condene sobre ninguna circunstancia porque él se quiere hacer la víctima. Eso quiera sacar el beneficio de ahí para comenzar a hacerse la víctima, que le rompieron, que le hicieron esto con lo otro. Todo lo que hay ahí no tiene nada. Como yo no tengo 15 años, que él no me pagó renta, que si usted lo calcula a 100 mil pesos, son 20 millones de pesos. Yo no tengo nada ahí, lo que se le regala a Dios es de Dios. Ahí lo que hay es de la iglesia, que lo ofrendó la iglesia y de la iglesia ahí. Yo tenía, espérate Julio, con todo mi respeto. Oiga, yo tenía un inmobiliario poderoso ahí adentro, y usted lo sabe. Yo tenía 800 sillas, un equipo de música poderoso, planta nueva, todo ready, transferencia automática. Y no está nada de eso ahí, yo no estoy reclamando nada, porque nada de eso está, nada de eso está. Entonces yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien, que respetemos al pueblo cristiano. Yo espero que el liderazgo cristiano de este pueblo, en cualquier momento, se exprese sobre este particular, porque es un bien de todo el pueblo, que el pueblo sabe. Yo voy a hacer mis eventos en ese lugar, mis eventos, porque ese lugar no va a volver a ser el mismo lugar nunca. Se van a hacer eventos cristianos en ese lugar, en el nombre de Jesús. Pero no de la iglesia tabernáculo de Dios Amino. No, Rudy tiene que irse de ahí, porque yo no voy a permitir, por eso aguanté 15 años, pero ya me dio, me quitó la careta, que nadie sigue engañando a este pueblo, y que siga engañando a los fedigreses y hablándoles mentiras. Lamentablemente eso yo no lo permito. Yo necesito que se le hable a hablar al pueblo. Cuando usted dice que usted no negocia con él, es que usted no le vende su propiedad. No, 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 eso no me puede hablar de eso, porque ya yo lo he dicho en par de ruedas de prensa, y hoy no quería hablar ni quería decir nada, porque estoy tranquilo, estoy en paz, porque tengo mi documento. Pero se trata de mi respeto, y usted quiere saber la respuesta, y le estoy diciendo lo que hay. Chulo le ha dicho a él que va para Fuerza Pública, ni nada, eso es un chantaje más de lo de él, que era un chantajista, y le gusta engañar a la gente con sus actuaciones de hablar. Tengo entendido que Chulo mandó a buscar con un amigo suyo y un amigo de él, y que fuera la capital. Claro, yo fui con dos comisionados, un empresario poderoso de aquí de Higüey, que usted sabe, sí. Y fui con él, y fui con un directivo exclusivo de la misma institución. Y fuimos a la capital, y allá le dije en su despacho, con toda formalidad, con otro carácter, y con el que le habla usted, y le habla a mi pueblo, a él me le puse más fuerte allá. Y le dije, si usted va a violar el derecho a propiedad, usted me lo dice, para yo saber si tengo que irme a todos los medios de comunicación nacional, porque si me hablan media palabraera o cualquiera, me voy a Ande Alicia, Ande Nuria, en todas partes, lo pongo en las cuatro esquinas. En las cuatro esquinas, y ese es el próximo paso, lo voy a poner en las cuatro esquinas del país. Lo voy a calentar. ¿Lo necesitas que le entreguen a la iglesia? Que me entreguen involuntariamente. ¿Usted no quiere que se use la fuerza? No, el hombre de Dios no hace nada por la fuerza, lo hace por la voluntad principal de Dios. Y Dios lo que me ha dado de paz y tranquilidad en medio de este proceso para seguir adelante pero en paz. Sí, pero usted también dijo que los plazos se vencían. Los plazos se vencen, todos se vencen. Yo duré ocho meses esperando la fuerza pública, pero llegó la fuerza pública. Ya la solicité, la tengo aquí también. En cualquier momento llega la orden y se van ahí, se van ahí de mala manera, de considerado. Pero entonces, eso es lo que ustedes del pueblo no saben. Eso es lo que él quiere, para hacerse la víctima y comenzar a llorar y a predicar porque era un actor de Hollywood. Gracias a usted y gracias al pueblo que te ve. Y aquí estamos siempre para decirle la verdad con estos documentos que están todos aquí. Estoy documentado. Ahora, ¿cuándo era presentado un documento, un papelito de ningún lado? Nunca porque no ha pagado un solo centavo en 15 años y se ha lustrado de todo eso y se hace la víctima en todo, hecho un muestro. Así que le quieren predicar el evangelio de Jesucristo a este pueblo. Pero gracias, señores, estamos de pie, estamos bien, estamos en paz y Dios tiene el control. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!